El Apartment Vicario ofrece un alojamiento independiente con conexión wifi gratuita en posadas. El alojamiento se encuentra a 500 metros del río Uruguay y a 5 minutos en coche del centro de la ciudad. Los apartamentos del Vicario están equipados con balcón con vistas al río, algunas instalaciones de cocina, baño privado completo con artículos de aseo gratuitos y aire acondicionado. Todos incluyen armario y calefacción. Algunos apartamentos también disponen de televisión de pantalla plana. Los huéspedes del apartamento Vicario pueden utilizar la lavadora y disfrutar del servicio de enlace con el aeropuerto bajo petición y por un suplemento. El Vicario Apartamento ofrece aparcamiento por un suplemento. El Aeropuerto Libertador General José de San Martín se halla a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.